El día de hoy, Kevin Bozzo, Andrea Calachua, Sofía Campos, Felipe Sepúlveda, Catalina Vega y yo, Felipe Núñez, le hablaremos sobre el laboratorio número 2 de impulso nervioso, específicamente sobre la actividad 4 de estimulación química. Los objetivos de la actividad son definir y comprender palabras claves, enumerar al menos 4 estímulos diferentes capaces de generar un potencial de acción y conocer, comprender y aplicar la estimulación química. Para comprender la cabalidad alféctico, es necesario saber en qué consisten los siguientes conceptos. Agitabilidad es la capacidad de una neurona para responder estímulos y convertirlos en impulso nervioso. Conductividad es la capacidad de una neurona para transmitir un impulso nervioso. Estímulo umbral es un estímulo de suficiente intensidad como para activar una neurona. Despolarización es un cambio de polaridad en la membrana que hace menos negativa su cara interna y menos positiva su cara externa. Repolarización es el desplazamiento del potencial de membrana hacia la negatividad y restablece el potencial de reposo. El potencial de acción es un fenómeno que se autopropaga a lo largo de toda la membrana despolarizando al 100%. Algunas de las características de la neurona son que tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a larga distancia con otras células, ya que conforman e interconectan los tres componentes del sistema nervioso. De esta manera, un estímulo que es captado en alguna región sensorial entrega cierta información que es conducida a través de las neuronas y analizada por el componente integrador, el cual puede elaborar alguna respuesta. A través de las neuronas se transmiten señales eléctricas denominadas impulsos nerviosos. Su propagación se debe a la existencia de una diferencia de potencial. Cuando el potencial de membrana de una célula excitable se despolariza más allá de un cierto umbral, la célula genera un potencial de acción. Los impulsos viajan por toda la neurona, comenzando por las dendritas hasta llegar a los botones terminales. Para que se genere un impulso nervioso, una neurona tiene que ser estimulada y hay varias maneras de hacerlo, las cuales veremos a continuación. Para la estimulación eléctrica, se utiliza una fuente eléctrica para generar un estímulo en el nervio y provocar una respuesta controlada. Para la estimulación mecánica, se genera un impulso provocado de manera manual por un determinado objeto que se dispone directamente del nervio para lograr su estimulación. Para la estimulación térmica, se utiliza un objeto que previamente fue puesto en una fuente de calor para luego generar el estímulo directamente en el nervio. Finalmente, para la estimulación química, se utiliza diferentes productos químicos que pueden bloquear o afectar de otras maneras la transmisión nerviosa. Bueno, en esta diapositiva se encuentra el primer práctico experimental de la estimulación química. Lo primero que haremos será pulsar el cuentagotas, que se encuentra destacado en amarillo, que correspondería a nuestro estimulador químico, cloruro de sodio. Y vamos a arrastrarlo encima del compartimiento del nervio. Posteriormente, lo soltamos para verter las gotas. ¿Génera este procedimiento o potencial de acción? Lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, tal como podemos observar en el osciloscopio, efectivamente, al perder gotas de cloruro de sodio, al nervio se genera una gráfica con un punto máximo que se puede interpretar como un potencial de acción. Esto se produce debido a que, al agregar cloruro de sodio, los iones de sodio generarán una perturbación del potencial de membrana que supera el umbral, y eso va a desencadenar un potencial de acción. Para el segundo experimento de esta actividad, realizaremos un potencial de acción utilizando un estímulo de 3 volts. ¿Generará un trazo diferente al original? Si es así, ¿cómo lo veremos en la siguiente diapositiva? No se generará una gráfica diferente al original. No se aprecia una diferencia, e incluso si es comparado con la gráfica anteriormente realizada por el cloruro de sodio, no se aprecia una diferencia, siendo un impulso igual o similar. En este segundo práctico, se debe pulsar y arrastrar el cuenta gota de la botella de ácido clorhídrico encima del nervio y soltar el botón del ratón para verter las gotas. Según observado en la pantalla del osciloscopio, ¿genera esto un potencial de acción? ¿Es diferente este trazado del generado por el último estímulo del umbral original? En los resultados, podemos observar que efectivamente se origina un potencial de acción en el nervio, ya que se observa un trazado en la pantalla del osciloscopio. Además, este trazado no difiere con el trazado generado por el estímulo del umbral original. Otro experimento que se hizo en este laboratorio fue estimular el nervio a través de energía térmica y así preguntarnos si este generó un potencial de acción y si este es igual al umbral original que fue el añadirle voltaje. Los resultados de este experimento fueron positivos porque se obtuvo un potencial de acción igual que cuando añadimos NACL. Esto pasa porque al tener mayor temperatura, mayor es la energía cinética en el nervio, creando así vibración en los canales, abriendo los que son de tipo mecánico, para así poder hacer pasar el sodio al nervio y generar un potencial de acción a futuro. Y para concluir, se logró comprender y aplicar los distintos tipos de estímulos a lo largo de este práctico, empezando cuando estimulamos el nervio de manera química y eléctrica, como lo fue con el voltaje, en donde en cada uno de estos estímulos fueron dando resultados distintos, donde esto se puede asumir en que hay compuestos que sí son capaces de generar un estímulo y que llega un potencial de acción o un potencial más alto. Pero todo depende de cuál sea el compuesto y si este tiene efecto o no en el nervio como tal. Y esto se reafirma con otro experimento en el que nosotros hicimos, que fue añadirle energía termina a la neurona, creando un potencial de acción. Por ende, habrá un potencial de acción siempre y cuando el estímulo que hagamos en la neurona afecte a ésta abriendo los canales de sodio para generar un potencial de acción. Con esto estamos finalizadas la presentación. Gracias.